he visto muchos vídeos tutoriales videos que hay en youtube sobre el tema de la lámpara de consumo muy interesantes pero para yo ver un vídeo sobre gente desarmando una lámpara bajo consumo para que me sirve desarmar una lámpara bajo consumo si para que quiero desarmar una bajo consumo además no desarmen nunca una luz de bajo consumo si no saben cómo hacerlo porque si se rompe el mercurio veneno aviso no es joda se pueden cortar con el vidrio se le puede clavar una astilla del vidrio se pueden cortar con el plástico con el aluminio no es joda chicos si no saben si no saben por favor abstenerse en abrir una lámpara o un consumo principalmente chico de nueve años quizá hay lo veo el vídeo hay que fácil que yo también puedo no 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 esa gente sabe cómo abrir las lámparas y si se les rompe el problema de ello pero si se te rompe a vos va a ser problema tuyo para vos y para tu mamá porque el mercurio es veneno en realidad no vale la pena desarmarlas para saber cómo son por dentro no tiene la menor importancia porque son cosas baratas que si se rompe o dejan de andar se tiran y ya está se descartan y listo para que te interese para que querés los repuestos de adentro si por más porque por más que los desarme y tenga los repuestos sabes electricidad porque porque para tener repuestos en casa y juntarnos y tenerlos ahí para juntar basura es al pedo de desarmar lámpara bajo consumo para mí es algo inútil y innecesario desarmar lámpara bajo consumo con lo barata que son y con lo poco que duran voy a perder mi tiempo y mi día desarmando luces de bajo consumo para que para que perder el tiempo desarmando porquería cuando eso deja de andar se tira para que desarmar a mí que me interesa como por dentro hay miles y miles de vídeos de youtube como desarma una lámpara bajo consumo la estupidez más grande que hay porque para que invertir tiempo en algo que es descartable en algo que bueno una cosa es ver un vídeo youtube como reparar una radio pero como reparar una lámpara bajo consumo reparar una lámpara eso no se repara eso se tira y ya está cumplió con su ciclo listo a la merda ya no sirve más así que por favor no desarme luces bajo consumo no pierdas tu tiempo si dejó de andar compra una nueva y listo no te arriesgues tu salud o tu vida porque el mercurio es veneno para vos y para el mundo